Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Me guía sin rumbo y sin fin, pero en su amor me rescató Mi futuro, sin vero, como tú yo quiero vivir Un huapis en la sierra, y no soy soltamente en ti Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy Oh na na, rendido a ti, yo el libre soy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.